Michael es un migrante hondureño que llegó a la frontera como muchos en busca de llegar a los Estados Unidos, dejándolo todo, incluyendo a su familia. Después de un proceso que yo lo había dejado, por un sueño americano, una lucha americana, ¿me entiendes?, que se convirtió ahora en una lucha en mi vida. Ahora estoy luchando por mi hija, ya no estoy luchando por un sueño americano, imagínate cómo son las cosas. Recorrió todo México a bordo de La Bestia, 30 días duró el recorrido, sin saber la enfermedad, ya viajaba con él. Me dijo que era cáncer en la sangre y entonces un bajón para mí, para que cuando estaba alegre yo, pues va, porque ya me estaba recuperando y caí en presión. Su enfermedad es grave, aún no sabe en qué etapa se encuentra, pero su lucha sigue, una lucha distinta. Ya no es el sueño americano, ahora es sobrevivir. En mi reflexión yo dije, si otras personas pudieron, ¿por qué yo no? Y si no han podido, quiero ser el primero, ¿me entiendes?, dándome ánimo yo solo. En Honduras su familia está desconcertada. Su abuela Francisca lo creó desde que era un bebé. Y hoy, a miles de kilómetros de distancia, solo piensa en su nieto y su salud. Ah, no, yo me puse de morir, yo no me contenía llorando. Su pequeño hijo poco sabe lo que está pasando, pero para él hay un mensaje de amor para su padre. Yo lo quiero mucho. Desde aquí, desde el Hospital General de Tijuana, la comunicación ha sido constante. Videollamadas y mensajes de texto, pero no ha sido suficiente, sobre todo, para aquellos que están más lejos. Yo no esperaba que él saliera con esa enfermedad, y me duele, yo le digo, hijo mío, yo voy a volver, voy a reconciliar con el Señor, porque yo entregaré mi vida a cambio de la tuya, porque yo no quiero perderte. La distancia lo separa, pero no la desesperación. Él solo quiere regresar a casa y dejar atrás la cama del hospital, que hoy lo mantiene con vida. Pero para su familia, regresar a Honduras no es la solución para vencer la enfermedad. Y la verdad que yo no deseo que me lo manden para acá, porque aquí no están las atenciones adecuadas para esa enfermedad que él tiene. Sin embargo, dado su estado de salud, el viaje de regreso, podría ser un viaje sin retorno. En la condición que él se encuentra en este momento, no es factible que con las condiciones en las que está, él pueda viajar. Este emigrante de apenas 22 años, que lo dejó todo para ayudar a su familia, ahora enfrenta una dura batalla, en medio de la soledad y lejos de la tierra, que él lo vio nacer. Por su condición de salud, pues él ha decidido regresar a Honduras para estar con su familia y espera poder comenzar un tratamiento para combatir su enfermedad. Le deseamos muchas bendiciones.